Hola amigos de Dientes en Sintonía, les habla la doctora Emma Martínez. El día de hoy les tenemos preparado un programa súper interesante, pero antes, como ya escucharon las mañanitas, que son dirigidas a la doctora Mari de la Fundación AMS por su cumpleaños. Muchas felicidades, doctora. Le extraño haciendo dúo conmigo. Espero que haya pasado un cumpleaños padrísimo. Le mandamos las mejores vibras y felicitaciones de parte de todo el programa. Y bueno, el programa del día de hoy vamos a hablar un poco sobre técnicas de cepillado y odontología del deporte. Y para eso tenemos a la doctora Heili Roque Paleta, en representación de la doctora Olivia Marín Santillán, que nos va a hablar un poquito acerca sobre este tema. Hola, doctora. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Así es, como tú lo dices, vengo en representación de la doctora Olivia Marín, bueno, en su clínica de odontología especializada. Soy parte de su equipo de asistentes. Y pues sí, como tú lo dices, voy a hablar el día de hoy acerca del tema de odontología del deporte. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora? Sí, claro. Bueno, la odontología del deporte es más que nada una rama, se puede decir, de la estomatología y de la medicina preventiva, que nos va a ayudar a la prevención y el tratamiento en cuanto a las lesiones bucodentales. Muchos de los deportes, ya sean extremos o cotidianos, pueden sufrir ese tipo de lesiones, ¿no? Más en los deportistas, en los que son también muy jóvenes, pueden sufrir lesiones en parte de la cara, también pueden ser fracturas, ¿no? Que son un poquito más complicadas. Pueden ser fracturas en el cráneo, en la cabeza, en la nariz, incluso también hasta en los dientes, ¿no? Hay desplazamiento también de los dientes. Hay algunos deportes que a lo mejor son muy, se podría decir, rutinarios, pero que también sufren ciertas lesiones. Por ejemplo, el fútbol es un deporte aquí en México que es muy… El más popular, yo creo. Exactamente, el más popular. Entonces, lo más ideal sería que los jugadores salieran al campo con protectores bucales, ¿no? Sí. Pero muchos, pues, no lo sabemos. Exactamente, o no lo sabemos o no le tomamos como la importancia, ¿no? Un cabezazo, un golpe, o sea, una caída, exactamente lo que sea, y hace, pues, que obviamente se desplacen los dientes, ¿no? Sí, bueno, te interrumpo tantito, digo, yo juego básquetbol y la verdad para mí sí es indispensable una protección. O sea, ya van… una vez que me fracturaron la nariz y tengo que usar la protección ya del diario. Y si yo hubiera tenido alguna protección como la que tú me dices, tal vez no hubiera sufrido, pues, esta fractura y que me tuvieran que operar. Entonces, sí es indispensable que lo sepamos y lo podamos explicar a nuestros pacientes bien. Claro, sí, como te decía, es una, este, ojo, rama que es muy emocionada o que no muchos la conocen o le tomamos como tanta importancia, ¿no? Pero sí es, ya voy a decir que al momento de que pasa algún accidente es cuando dicen, ah, no sabía que existía este tipo de cosas, ¿no? Existen diferentes tipos de protectores, tanto los protectores bucales como los faciales, que ya son como más, este, más complejos, ¿no? Un poco más… protegen un poquito más el rostro. Esos, bueno, son de diferentes medidas. Ok. Hay medidas, este, estándar, digámoslo así, y hay medidas, o este, justas, ¿no? O sea, hecha la medida del paciente. Esto se hace en cuanto a… se toma previamente una impresión en yeso de la cara del paciente y se mandan a realizar este tipo de protectores, ¿no? La, en sí, quien, con que nosotros, digamos, manejamos dentro del consultorio, este tipo de protectores es con la doctora Angélica Novia. Ella tiene su, su taller o su lugar donde hace este tipo de protectores en Toluca, ¿no? Denti se llama. Entonces, ella es la única mujer latinoamericana que tiene este tipo de protectores y que, pues, este, ayuda, ¿no? A, pues, a más que nada prevenir y a tratar este tipo de lesiones. Entonces, con ella, si gustan hacer algún tipo de… Sí, para que pongamos ahí los datos de la doctora. Exactamente, para que puedan conocerlos. Y más o menos, ¿cuánto tarda en hacerse una prótesis? Pues, yo creo que también depende mucho de, pues, el tiempo del paciente, ¿no? O sea, en cuanto a que… es un proceso elaborado, es un proceso muy complejo, pero, este, igual, te digo, hay diferentes medidas. Entonces, si es estándar, bueno, o sea, es rápido, pero… Sí, yo compré el estándar. Ajá. Lo entrego en el instante, pero a mí sí me gustaría cambiarla a una adaptada a mi cara porque es mucho más cómoda. Sí, exacto. Aparte de que es más cómoda, digamos que si las medidas estándar, bueno, o sea, ya tienes un protocolo, ¿no? Ya está como tal, así establecido. Pero si es como hecho a la medida, ya sea que el paciente tenga, este, ojo, brackets, tratamiento de ortodoncia, o tenga, este, desplazamiento en algunos dientes o, este, girovertidos, los órganos dentarios, bueno, pues, se ajustan todavía más, ¿no? Porque, digamos que si no están justos, pues, se quedan como que… Sí, bueno. Ahí, exactamente, ¿no? Hay espacios y, pues, a lo mejor no amortigua como tal viene el golpe o la lesión. Bueno, entonces, si son hechos a la medida, pues, son mejor, ¿no? A lo mejor sí son un poquito más costosos, pero vale la pena exactamente. Digo, yo compré el estándar y, la verdad, no, voy por el personalizado porque, claro, que te cubre muchísimo mejor y te protege más. Sí, exacto. Perfecto. Y, bueno, ¿en dónde podemos encontrar la clínica de… donde podemos hacer estas? Pues, mire, este, le digo que nosotros estamos trabajando, aludidos, con la doctora Angélica Novia, pero pueden ir, este, al consultorio de la doctora Olivia Marín, en la odontología especializada. Este está ubicado en la 33 Oriente, número 207, Colonia Huexotitla. Si son de aquí de Puebla, bueno, más o menos se ubicarán en lo que es Plaza Dorada, en frente está el Parque Juárez y atrásito, una calle media, ahí está el consultorio de la doctora Olivia Marín. Igual pueden llamarnos por teléfono al teléfono 2-11-23-20 o igual podemos, este, pueden llamar al 22-21-51-14-33, que es el teléfono celular que está conectado directamente al consultorio. Para que puedan hacer su cita, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, pues, vamos a un… Gracias. 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 Estamos nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad. A la vanguardia en Radio Online. Cada día, cada día. Nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores Tenemos hoy la barra programática Más variada e importante de la red Y eso lo hacemos pensando Solamente en usted México, prioridad A la vanguardia en radio Online La extracción ha sido Todo un éxito Regresamos Hola de nuevo amigos Ya regresamos a su programa favorito Dientes en sintonía Y bueno, siguiendo con el tema de odontología del deporte Tengo para ustedes una pequeña cápsula Sobre la historia de esta especialidad Y bueno, un suceso importante Sobre la odontología del deporte Sucede en Brasil Se venía preparando para la Copa del Mundo En 1958 En Suecia, ellos presentaron por primera vez El odontólogo dentro del cuerpo médico Fue el doctor Mario Trigo El cual examinó a los 33 atletas Que estaban destinados para la Copa del Mundo Y él encontró aproximadamente Una prevalencia de caries muy exacerbada Recordemos que en esta etapa La odontología no era una fase de recuperación Sino de una etapa más invasiva En la cual a veces las caries eran muy profundas Eran destinadas simplemente a una extracción Entonces, este doctor encontró aproximadamente La cantidad de 120 a 118 caries En estos 33 atletas En los cuales realizó estrés, tracciones dentales Y bueno, en este caso el doctor pregonaba De que estos focos infecciosos Podían tener una repercusión En distancia en los músculos Entonces, en esta Copa del Mundo Como ya se venía y estaba muy cerca Él decidió realizar Estos 118 extracciones dentales A los 3 atletas Muy beneficioso Quizás la evidencia científica No la respalda en este momento Pero podemos afirmar Que sí pudo darles una mejor calidad de vida A estos atletas Que estaban afrontando una etapa competitiva Como en la Copa del Mundo Y bueno, él fue el primer odontólogo Que se indagó en la odontología del deporte Bueno, eso sería todo sobre el tema Comenzamos con Bueno, regresamos con la doctora Geyeli Roque Paleta O la doctora de nuevo Para que nos hable un poco Sobre el tema de técnicas de cepillado Bueno, voy a hacer un poquito Alucinar a lo que acabas de mencionar También es importante Mencionar que En cuanto a los protectores Más que nada los bucales También es importante La salud bucal En cuanto al deportista ¿No? ¿Por qué? Porque hay exactamente Más incidencia En cuanto a erosiones dentales En cuanto a caries Precisamente porque también Como llevan una vida Digamos Este Pues diferente Están Sus dietas también Son también muy diferentes Ojo, tienen más ingesta De lo que son Este Ácidos Hay bebidas energéticas Que son también muy Tienen muchos colorantes también Entonces esto también ayuda Influye Exactamente Influye A este Pues a lo que son Este caries Este tipo de problemas ¿No? Y pues es también importante Que ellos tengan una adecuada salud Porque si no Puede ser contraproducente También los protectores bucales ¿No? Si los utilizan Por mucho tiempo Y no hay una adecuada higiene Pueden guardar ciertos Este Pues se guardan más bacterias ¿No? Exactamente Los alimentos Entonces también Es importante también mencionar eso ¿No? Que lleven una adecuada higiene Que este Por ejemplo Los de Los que están en natación También al momento de Entrar a las albercas También pueden sufrir De ciertas Erosiones En cuanto al Pues como esté El agua ¿No? Digamos así Y si no utilizan este tipo de Bueno Si utilizan los protectores Pero no llevan Una adecuada higiene Pues obviamente Va a ser más rápido La infección ¿No? Que tengan ese tipo de problemas Bueno En cuanto a técnicas de cepillado Pues sabemos que hay muchas técnicas De cepillado Muchos de los pacientes Piensan que Las técnicas de cepillado Pues es Este La misma ¿No? Que es Nosotros le decimos la técnica del violín Solamente es Así de rápido Incluso hasta he visto Muchas películas Ese gran error ¿No? Claro Este He notado eso De que pues Pasan a los Actores O algo así Están lavando los dientes Y así ¿No? De rápido Y nada más le hacen esto ¿No? Y así como que pues no Así no Realmente así no es Exactamente No es como meterse ahí Claro Darles el papel Pero este Si ¿No? Es importante mencionar Que hay diferentes técnicas de cepillado No solamente hay una Este Y hay unas Que son indicadas Para cada tipo de paciente Las técnicas de cepillado Pueden ser Este En general Pueden ser también Incluso para pacientes Este Que tienen problemas periodontales Problemas de gingivitis Algo más específico Exactamente Algo más específico Exactamente doctora Y este Incluso también hay técnica especial Para niños ¿No? También este Los niños pues es también Un poquito a lo mejor Fácil y a la vez difícil Enseñarles cómo Este Cepillar los dientes Pero pues si los papis No saben Cómo cepillarnos Exactamente O ellos mismos No saben cómo cepillarse Pues también es algo Que pues van enseñando Así ¿No? A sus pequeños Entonces este Incluso también hay técnicas Diferentes Que son para pacientes Con menos Capacidades motrices Entonces también Este se les dificulta ¿No? Entonces también Hay tipos de Técnicas para eso Entonces la técnica Digamos De cepillado Que podría ser Digamos Un poquito más Como en general Podría ser la técnica Cepillado de Stilman O este Esa mejor no sería Como tan indicada Como para niños Porque es un poquito Más compleja Si requiere más habilidad Exactamente Si es como un poquito Más compleja Pero este En cuanto a niños Bueno la técnica De Charter La técnica Este Starkey también Son Sabemos que son En círculos Y esas técnicas Pues nos pueden ayudar Un poquito a facilitar Al niño Incluso Deben de ser Los papás Quienes Realicen estas técnicas A los niños Para que ellos Vayan creando Como un hábito ¿No? Y este Sea de la manera Correcta Adecuada Porque igual los niños Como están pequeños Ojo lo toman a juego O no Es algo Exactamente No es algo Como tan importante Para ellos todavía El que se cepille De manera adecuada Y saber que es un 50-50 ¿No? Entre la técnica Y el cepillo Más que nada la técnica También tener un buen cepillo Influye muchísimo En una buena higiene bucal Claro, sí Eso sí es también muy relevante ¿No? El tipo de cepillo Que tenemos que utilizar Igual cuando llegan a consulta Muchos pacientes Este Me dicen No, no Pues utilizo el cepillo Que más me gustó O el más barato El que más me gustó La más barata es la más común Exactamente El más barato El que se me hizo más bonito El más duro Muchos me dicen Este es específico ¿No? Porque siente que limpia El más duro Exactamente Limpia mejor Siento que se me cae mejor La placa Pero pues sabemos Que realmente no es eso Y pues no No es culpa también Como tal de ellos No es algo que también En nuestros consultorios Pues debemos De mencionarlo Exactamente De fomentarlo De comentárselo a los pacientes Para que pues tengan Un poquito más de conocimiento Perfecto Y bueno ¿Alguna técnica Que nos puedas decir? Sí, claro Bueno La técnica De Stilman Esta técnica Es incluso Para pacientes Que tienen Enfermedades periodontales Que tienen Kinkivitis Que hay inflamación En sus encías Que hay sangrado También que hay Pues posteriores A cirugías También se puede Realizar esta técnica Bueno No tengo como tal modelo Pero la técnica Va Este Incluso Del cepillo Tiene que ser un cepillo Con cerdas suaves O ultra suaves Eso para que nos ayude Todavía más A dar ese Como masaje A la encía ¿No? El momento De que damos Masaje a la encía Si hay problemas De gingivitis De periodontitis Pues se puede Todavía ayudar A que desinflame Un poco más ¿No? La técnica va Desde Es una angulación De 45 grados Puede ser A partir de De derecha Izquierda O izquierda Derecha Como se acomode El paciente Tiene que ser La angulación Del cepillo Hacia arriba Desde encía A partir de encía Y los movimientos Van a ser Hacia abajo ¿No? Movimientos Hacia abajo El cepillo Aproximadamente Va a medir Lo que son Dos dientes Tres dientes Exactamente Entonces Van a ser Veinte veces Veinte veces Los movimientos Si son los de arriba Va a ser el movimiento Hacia abajo Y en dirección Y en dirección De forma horizontal Cuando llegamos Cuando llegamos A lo que son Caninos Va a ser De forma Vertical El cepillo Lo vamos Como que a parar Para que esto También vaya Haciendo así Estos movimientos Y vaya siendo Igual A partir de encía Veinte veces Cada órgano Dentario Y este En forma circular Lo que son Las este Las caras Oclusales O la parte De arriba De los dientes En cuanto a Molares Y premolares Que es donde Como hay fosas Se pueden Meter mal Los alimentos ¿No? Ok Y bueno Rápido De técnica Bueno Lo que me decías Para niños Esa técnica ¿De qué edad Podría ya aplicarse En un niño? Bueno Eso Creo que depende Mucho también En cuanto al Se dice que los niños Ya empiezan Como que utilizar Pasta ¿No? A una edad En la que ellos Ya sepan Escupir Más que nada ¿No? Porque como A veces las pastas Contienen Mucho flúor ¿No? Entonces Se tiene que utilizar En cantidades muy pequeñas La pasta en niños Las técnicas Bueno A partir de que el niño Ya tiene dientes Como tal Este Ya se pueden empezar A utilizar ¿No? Antes Digamos Antes de que Erupcione el primer órgano dentario Bueno Pues se van a realizar También Debe haber limpieza En cuanto a las encías ¿No? De los niños Con una gasita Agua potable Manos limpias Hay que limpiar Este La encía del bebé ¿No? Y ya En Niños Con ya Este Un diente Un órgano dentario Dos Que ya les empiezan A salir sus dientitos Bueno Pues es recomendable Que los papás Empiecen como que A este A fomentar Esas técnicas ¿No? Van a ser técnicas De cepillado En círculos Y este Es como lo más Ideal Y lo más sencillo De enseñar a los niños ¿No? De forma circular Todos los dientitos Todos los dientitos Y al momento Este Ya cuando sepan Escupir Pues escupir Lo que es la pasta ¿No? Más o menos No sé Como de A lo mejor A partir del año Y empiezan Como a tener Ya dientitos Los niños Entonces Exactamente Ya empezar Ahí Y hay diferentes cepillos ¿No? Dependiendo los tamaños Dependiendo las edades De los niños Hay diferentes tamaños Sí de hecho Viene ahí De qué edad A qué edad Se puede utilizar Pero sí Tendría que ser De cepillo Con cerdas suaves O ultra suaves Sí exactamente ¿No? Gracias. 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 我們的 colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red, y eso lo hacemos pensando solamente en usted, México. Prioridad a la vanguardia en radio online. La extracción ha sido todo un éxito. Regresamos. ¡Gracias! Bueno, este museo, como lo llamamos MUDO, Museo Universitario de Odontología, pues es fundado por la doctora Olivia Marín Santillán. Un saludo a la doctora. Es uno de los tres museos a nivel nacional en su tipo. Se inauguró oficialmente el 9 de septiembre de 2007, pues gracias a la doctora Olivia Marín Santillán, que es catedrática de la FEBUAP. Actualmente contamos con casi 2.000 artículos en exhibición entre unidades dentales, instrumental, material dental y una pequeña biblioteca en la que pueden encontrar artículos, libros de especialidades y muchos más. Una pieza importante es el cuadro de los fundadores de la Facultad de Odontología, en la cual podemos ver una lista de 70 alumnos y catedráticos de la Universidad Autónoma de México, que fueron los creadores y fundadores de lo que actualmente conocemos como LABUAP. Otro artículo importante es la unidad dental de marca CIEMS. Esta es del año de 1947. Cuenta con un sillón de estilo barbería y peluquería. Incluye charola y escupidera de porcelana, que en esa época era lo único que se utilizaba. Su pieza de mano de tipo violín y incluye también un cono para rayos X, de los primeros que se ocupaban en ese entonces, que podían tomar radiografías periapicales y también de tórax. Una lámpara, bueno, las lámparas en estas unidades, la mayoría era de estilo quirófano, unas lámparas demasiado grandes, como las que actualmente conocemos en quirófano, para las planchas y, bueno, estas se dejaron de utilizar precisamente porque ocupaban mucha luz y porque quemaban al paciente. Entonces, conocemos las que actualmente tenemos. De esta es nuestra estrella dentro del museo, porque solamente se hicieron cinco a nivel mundial. Entonces, vale muchísimo la pena que vayan a conocerla. Otro artículo de los que tenemos ahí es el primer CAT-CAM de los años 90, utilizado para diseño de coronas e incrustaciones de porcelana. También otro, bueno, dentro de la biblioteca tuvimos el honor hace tres días de que nos fuera a visitar el doctor José Sanfilippo, que, bueno, es uno de los historiadores más importantes de la odontología a nivel mundial. Y fue a la facultad para darnos una pequeña reseña sobre su historia. También fue también a dar una plática a un congreso que hubo de historia de la medicina. Dentro de esta biblioteca contamos con una colección de libros de patología de finales del siglo XVIII, que este está en francés. Y, bueno, esta es nuestra pieza de mayor antigüedad dentro de nuestra biblioteca. También vale muchísimo la pena que vayan a conocerla y, como podrán, bueno, como sabrán, anteriormente, bueno, en la antigüedad, las escuelas de odontología, las primeras fueron en Francia. Entonces, la mayoría de todos los libros, pues, obviamente eran en Francia. Entonces, ahorita, esta es una joya que tenemos ahí en el museo para que iban a verla. Y, bueno, como dato curioso, también tenemos una imagen de Santa Polonia junto con su oración, que como ya sabremos quién es Santa Polonia, es la patrona de los dentistas. Y, bueno, los invito de nuevo a que vayan al Museo de Ontología de la UAP en horario de 9 a 3 de la tarde. Estamos ubicados en la 31 Poniente, Colonia Volcanes, dirección en la Planta Baja. ¿Alguna otra cosa que quieras decir, doctora? Pues, nada, igual es también muy importante, ¿no?, es conocer la historia, darnos un poquito de tiempo para ir a visitarlo. Es importante visitar los museos en cuanto a, pues, es también cultura, ¿no? Entonces, y más si estamos dentro del área, pues, conocer un poquito más. Ahí vemos que hay muchas, este, pues, sí cambia, ¿no?, el tiempo, cambia muchísimas cosas, como tú lo mencionabas. Digo, no es lo mismo una unidad dental que tuvimos hace mucho tiempo, a las que actualmente tenemos, y que la tecnología también vamos viendo que, pues, sigue avanzando, ¿no? Sigue progresando la tecnología, hay nuevos avances, entonces, es muy interesante, es muy padre, este, saber que, pues, que hay este espacio, ¿no?, para conocer un poquito más. Y, pues, igual, invitarlos, felicitar también, siempre he admirado mucho a la doctora en cuanto a este gran trabajo que ha realizado. Y, pues, bueno, solamente... Sí, que requiere muchísimo, muchísimo trabajo, más que nada empeño y dedicación, o sea, es prácticamente amor al arte, porque ella es la fundadora oficial del Museo de Odontología de la UAP. Y, bueno, también felicitarla porque hace poco, hace una semana, regresó de su congreso en Colombia y le dieron una medalla de reconocimiento al trabajo por su conformación de la Red Latinoamericana de Historia de la Odontología. Ella fue de las fundadoras de esta red latinoamericana y, bueno, pues, sí, felicitarla mucho porque todo su trabajo está rindiendo frutos. Sí, claro, igual fue, este, a representar, decía yo, pues, no solamente, pues, el museo, sino también a lo que es el Estado, la escuela y, pues, felicidades, ¿no?, a la doctora. Sí, a la profesión, más que nada, porque la doctora siempre ha puesto en alto el nombre de la universidad. Y, bueno, felicitarla también. Y, también, bueno, felicitarla ya a la doctora Mari de nuevo por su cumpleaños. Espero nos estés viendo, doctora, porque te extrañamos. Pues, nada, solamente, pues, recalcar en cuanto a lo de la odontología del deporte, los invitamos a que si quieren conocer un poquito más o leer un poquito más acerca de esto, que igual, pues, dejen mejor sus preguntas, dudas que tengan en cuanto a este tema. Igual que no lo dejen como desapercibido, si es que realizan algún tipo de deporte ya sea extremo o muy rutinario, hay lesiones en todo tipo de deportes, desde los más leves hasta lesiones más, un poquito graves, pero, pues, no podríamos prevenirlo precisamente con este tipo de protectores, tanto faciales como bucales, para todo tipo de deportes. Entonces, los niños, los jóvenes son los que más están expuestos a ese tipo de problemas, porque son los que están como más metidos en los deportes, ¿no? Entonces, es importante que también que lo sepan. Si es que no lo sabían, bueno, pues, está, para eso estamos para informarles acerca de esto, de la odontología deportiva, que, como mencionaba al principio, es a lo mejor la menos sonada o la que le tomamos menos importancia, pero, pues, puede ayudarlos muchísimo, ¿no? Ok. También invitarlos a que nos sigan en redes sociales, la red social del Museo de Instagram es mudo-feboap, y en el Facebook estamos como doctora Olivia Marín, Museo Feboap, para que nos sigan, publicamos muchos datos curiosos e interesantes sobre la historia de la odontología, también sobre las conferencias que está dando la doctora, y en nuestro Twitter, que es, estamos como museo, arroba museo odontología, boap, para que igual también ahí nos sigan, tenemos datos curiosos e interesantes. También invitarlos a, nos están escuchando, que son dentistas o que tienen algún familiar que sea dentista, el Museo de Odontología Boap recibe donaciones, todo lo que tenemos ahí son donaciones que han hecho odontólogos o familiares odontólogos, que, pues, que aportan esos artículos o las unidades dentales para que se preserven en un lugar que, pues, sí valga la pena tenerlos. Solamente es necesario que lleven una fotografía del artículo que vayan a donar, nos los pueden mandar a nuestro Facebook o a las redes sociales que ya les dije, y una pequeña descripción, y si se pudiera, una nota de, de, de lo que es, para que puedan hacer, hacer su donación. A los donadores, a todos, se les da un reconocimiento por parte de la universidad, por el apoyo que hacen para preservar este tipo de artículos. Y, pues, bueno, pues, igual, este, agradezco a la doctora Olivia Marín que me haya, este, invitado a este programa, la doctora principal del programa de testosteronía, doctora Marisol. Muchísimas gracias por la invitación, espero que no sea la última vez que nos podamos, este, unir para, para platicar un poquito más acerca de temas de odontología. Te agradezco también a Emma, este, gracias por invitarme, y, pues, este, si igual requieren alguna cita o, en cuanto a lo de los protectores bucales, les digo, estamos saludidos con la doctora Angélica Novia, ella tiene su clínica como tal en Toluca, pero, este, pueden hacer, este, las citas con nosotros. Eh, ahorita, como tal, no traigo un protector bucal, pero para la próxima podrán traer, este, o podemos subir imágenes para que puedan conocerlos, este, físicamente, ¿no? Y, este, igual hacer sus citas, les decía yo el número, es 2-11-23-20, y, este, bueno, el consultorio de la doctora Olivia Marín, de la doctora especializada, pues, está ubicado en la 33 Oriente, número 207, Colonia Hueshotitla. Ok, y, bueno, para terminar, les repito, les repito la invitación para el Museo de Odontología de la UAP, y, estamos ubicados en la planta baja del edificio de dirección de la Facultad de Estomatología, en la Colonia Volcanes, 1304, en la Ciudad de Puebla, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde, es entrada gratuita, así es que no pueden perdérselo. Y, bueno, esto ha sido todo nuestro programa, muchísimas gracias, y felicidades de nuevo.